Conversando con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, Antonio Aburto nos señaló que se encuentran muy preocupados ante la situación que está viviendo la universidad, más cuando este lunes se enteraron que el edificio ya se encuentra totalmente vendido. Razón por la cual esperan alguna respuesta por parte del rector de la universidad, quien aún no les da respuesta de nada al respecto, ni tampoco les ha dado ninguna solución qué pasará con los alumnos. Tan solo saben que las clases culminarán el día 31 de diciembre, con el cierre del segundo semestre, pero no serán reconocidos por los entes responsables de la casa estudio, ya que para culminar un semestre se necesitan 17 semanas, de las cuales no se han cumplido, enfatizó Aburto. Bueno, ya salió todo a la luz, compraron el edificio, personeros exteriores. Por lo que se dice y por lo que nos informaron ayer, el 31 de diciembre o a finalizar diciembre, se termina así o así el segundo semestre, lo más probable es que quede invalidado, porque no se cumplieron con las 17 semanas por semestre que se dice por reglamento que tiene que tener un semestre. Por otro, que quieren comprar el edificio con todo, es decir, muebles, con todo lo que hay, que lo quieren comprar con todo. Y por lo menos por la parte de los estudiantes, lo único que quieren, o lo único que en realidad están diciendo, que se quieren tomar la sede otra vez, que quieren salir a marchar, y la verdad es que ya, aunque sea un poco tarde, tenemos que hacer algo. Por otro lado, además Antonio agradeció a la Universidad de Magallanes, quienes le han dado toda la posibilidad a los estudiantes de la Universidad del Mar para ingresar al Centro de Estudios de la región, pero de igual manera, la Universidad del Mar sigue cobrando por entregar los programas que necesitan los alumnos para presentarse en la Universidad de Magallanes. Razón por la cual la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, dentro de sus palabras, llamó a la autoridad de la Universidad del Mar a no ser caradura y entregar todo lo necesario de forma gratuita y eficaz, para que los jóvenes encuentren una casa de estudio para continuar sus carreras. Por otro lado, el intendente regional, Mauricio Peñalillo, manifestó su preocupación ante esta situación y espera que todos los jóvenes, desde el primer año de su carrera, hasta aquellos que están culminando sus carreras universitarias, tengan alguna solución ante esta problemática que están viviendo. Pero cabe resaltar que en conjunto el Ceremia Educación se encuentran gestionando cómo poder ayudar a estos jóvenes a trasladarse a la Universidad de Magallanes u otra institución para culminar con sus carreras. Al respecto, el intendente regional, Mauricio Peñalillo, además indicó Pero sí he estado muy preocupado y he estado en permanente contacto con el Ceremia Educación para ver la forma en que podamos ir solucionando el problema tanto de los alumnos que de alguna forma pueden trasladarse a otros centros universitarios de la región donde puedan ser acogidos, sobre todo aquellas que tienen, que hay carreras que existen acá, pero también la preocupación de qué hacer con aquellos que no hay carreras en nuestros centros universitarios locales y que de alguna forma yo creo que van a tener que ser trasladados a otros centros universitarios de otras regiones para que puedan terminar sus estudios. Entiendo que para los alumnos de últimos años hay algunas conversaciones ya que se están trabajando de tal manera que la universidad no puede llegar y cerrar de un día para otro. Tiene que haber un proceso de salida, por así decirlo, que permita que los alumnos que están terminando sus carreras puedan hacerlo sin mayores dificultades. Y para los alumnos que vienen ya en niveles más abajo, quiero darles todas las facilidades y entregarles todas las propuestas y posibilidades para que puedan continuar sus estudios, ya sea en la región o en otras universidades de otras regiones, pero que además puedan seguir contando con los beneficios que muchos de ellos a veces han tenido desde fundamentalmente aquellos que tienen becas, que puedan entonces trasladar su beca también a los centros universitarios que los puedan acoger. Para finalizar, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar agregó que no descartan posible toma del lugar, ni tampoco marchas por el cierre del centro de estudios. Gracias. 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 Gracias.